... pero no hay un buen trabajo 3 segundos ahora faltan 5 4 3 2 1 4 3 segundos ahora faltan 5 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 9 9 10 11 11 12 12 14 15 12 12 15 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 16 16 Gracias.